Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores, la gente lo pidió que que... Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura. Cómo me castigue el movimiento, lot of mercy, no tengas piedad, ven agarrame por la jersey, mami, hice la tesis, saliste la macesi, eres la candidata para que sientas al precio. Muy exótica con la cadera piónica, si el baile es un deporte te doy oro como a Mónica, muévelo de aquí pa allá, muévelo de allá pa acá, me sube la citólica y me baja la diastólica. Y rompele, rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompe que rompe que rompele. Es que bailando te veo bien chula, este motor necesita y se cura, hula 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 hula, esa bomba tula, 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 tula tiene, muévelo. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula 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 cintura y nos fuimos. Botella, botella, la hooka, busca la que ya está seca, ya en una bola de humo rompemos la discoteca. Búscame cuca muñeca que yo no corro con feca, suelto la grasa pa la calle pa que se queme la manteca y rompele, rompe que rompe que rompele, 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 rompele. Le dio a la batidora, terremoto, shakey shakey, tira un paso, hula hula, ya empezamos con el trap, sonido vieja escuela combinado con la nueva, esto se llama reggaeton, si no me sigue estás atrás. Me gusta como tiembla, eso es todo un evento, choca que choca, le duro contra el pavimento, wavy, wavy, ella tiene que, tiene wavy, wavy, hula hula que, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. Hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura dura dura, hula hoop, hula hula hoop, hula hula hoop, hula cintura y nos fuimos. DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cadera suelta y hasta abajo DJ que retumbe ese bajo, calladito le damos por debajo Manos arriba, sigue relajo, cintura suelta y hasta abajo Hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura dura, dura hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos Hula hook, hula hula hook, hula hula hook Hula cintura dura, dura hula hook, hula hula hook Hula cintura y nos fuimos Sí que sigue, 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 sigue DJ Urva Vamos, 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 vamos pa' la rumba Oye rome, rome que no se asome Quedaría los nenes, crudo se los come Ah, home Imparable Quedaría los nenes, crudo se los come Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah